Bueno, pues muy buenos días, tarde ya. Vamos a dar inicio a esta sesión 14 de Desarrollo Económico. Voy a nombrar esta para la que tenemos con Servidora de Cielo Prado, Carolina Ramírez Ovalera, Presente. Sonia Alejandra Díaz, Usted es un navarro, Bernita Romero Tomás, Bertalisa González Pérez, Susana Machado, Daniel Marteo, Presente. Bueno, entramos con mi cara, Susana Roberto Venegas. ¿Para lo que yo voy a decir? Bienvenido. Bueno, vamos a dar inicio, voy a dar el orden del día, con el espacio del código y declaración de apertura, propuesta de orden del niño en su caso de aprobación, bienvenida a los asistentes, punto 4, petición del director de Desarrollo Económico, a donde su visita se autoriza apoyar con viáticos, asistas, personas competentes y a su representante, iniciado desde Don José Luis Franco, auxiliar el partido promotor de la dirección de la Comisión Económica para que participen en el festival cultural en homenaje a Juan Rulfo, los días 20 y 21 de mayo de la impuso, en el municipio de San Gabriel, en Jalisco. Cinco puntos de baile, y cinco puntos de baile. ¿Estamos en el centro de la palabra, Daniel? Sí. Bueno, pues, pasando al punto número 4, es una invitación que se les está haciendo al municipio de Tepatitlán, este fondo de San Gabriel, para llevar a cargo del programa general y el homenaje a Juan Rulfo. Son varios días, son del 12 al 21 de mayo, en el cual el Tepatitlán participará nada más el 20 y el 21. San Gabriel le va a poner lo que es la alimentación y el hospedaje. Aquí nada más con nosotros participaremos con un municipio, para esos artesanos sería con el cantado nada más, la isla y la huelga. Entonces, son 6 mil pesos los que toma una cansa de baile, que se llama, la arquitectura tipo de VIB, que abarca, se acaba de incorporar el arquitecto Juan Juan Amarro, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué? 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 Este... Este... El trabajo de San Gabriel es el 13 de mayo del 20 y el regreso del 21, en la unidad de tres, va a marca Chevrolet, con un costo de 6 mil pesos, un 5 mil servicio de ocho pesos, consistible, casetas de cojo, seguro de pasajeros, y un consiguiente de millones de ofidios. Entonces, por lo que no es que... ¿Qué? ¿7 personas? Está pegado ya, es un punto que está por allá, talpa, por allá, allá arriba. yo digo, al lado, porque es allá. ¿Cómo se da tal? Sí. Yo no sé. Aquí, pero yo digo, si se pueden ir en películas, ¿por qué no están haciendo eso? no, 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 ya tenemos la cuenta de la bolsa, la partida será la 433, que es el proyecto apoyo a sectores productivos, ¿quién es el diálogo? Sí, estamos listos aquí, que son los que, que son los que se anotan, que son los que se anotan, no, este, el primero es, Georgina Muñoz, que trabaja Fomi, pasta flexibles, el segundo es Juanes de Zamora, que trabaja en guías de diseño en acero inoxidable, el tercero es José Alfonso Esparza, trabaja en hormonas artesanales, y aplicación de plantas medicinales, Roxana Egon Hernández, con la, con visitería, Ernesto Márquez, con la que se han ido reciclado de ropa y papel, y Pedro de Arcos, de estructura tallera en Marejo, son los que se, les interesó, pues, y pueden salir, son esas dos personas, entonces, no sé si, y el traslado, ¿por qué tiene que ser especial? O sea, ¿por qué no pagar? ¿caceta, gasolina y eso, con vehículos, todo lo mismo fácil? Claro, yo pienso que se va cada uno, en los aldeas más caras, porque sería, imagínate, si es artesano, si es caceta, si es gasolina, en el que encima de los que llevan, ellos los llevan, porque aparte es cargar, lo que, toda la emergencia que llevan. Y en ese vehículo, sí. Sí, eso es como, y en las cifras, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Para? ¿Para? ¿Quién contrató los servicios de la edad? Oscar, la persona que está cercana, es ahorita de los artesanos, que de hecho ahorita está, que se ve con él. Sí, él está ahorita en un, en un evento, para poder bajar recursos, para los artesanos, se acaba de ir, se llama reunión informativa, de apoyo para artesanos, que están allá, todos los juegos, a las dos y media, en el diálogo, cultura de carisco, secretario de cultura, no sé, en el instituto de artesanía, y la mañana, está ahí con el puesto de la persona. Así. Entonces, espérese, que los compañeros, están ahí al pendiente, de lo que no están. Muy bien. Con H, ¿cómo se llama qué? Con H, sí. El villano con H, con B, variante. Y va aquí. ¿Este es usted? Pero está aquí un convenio. Sí, yo creo que... ¿No se pasa que hay paréntesis, que hay un saludo arriba? ¿No? Ah, ya lo publicé, ya lo publicé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Puede que se va a dar una noticia, que se va a dar una noticia? ¿Para que se va a dar una noticia? ¿Para que se va a dar una noticia? Bueno, pues entonces, pues, ¿no se te hagan un punto varios? Estucho mucho. Estucho mucho. Por derecho. Todo está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Siento la... la obra que es el último, se da por terminada, muchas sesiones. Muchas gracias. ¿No está en la noticia? Sí, ya está. ¿Están en la noticia? Sí, ya está. Gracias, .